Darte tiempo para ver, para ver en ti el sol En la lucha contra todo más Que no puedes y no aguantas, y no paras más Es la lucha contra todo más ¿Qué más te da contra todo más? Cada cual tiene su juego Cada cual tiene su juego Cada juego tiene su trampa Cada santo una estampa Cada hombre una mujer Cada santo una estampa Cada hombre una mujer Darte tiempo para ver Darte tiempo para ser Darte tiempo para creer Darte tiempo para ver Darte tiempo para ver Darte tiempo para ver Tienes un juego